Vamos a hacer la página 69. Dejad una tontería. Lo resuelto también. Vamos a empezar con el primero. Dice, el suero fisiológico, ¿sabéis lo que es el suero fisiológico? Se lo echan a los niños. Es una disolución acuosa que suele contener 8,5 gramos de sal. La sal es NACL, ya os voy metiendo la fórmula, por litro de disolución. En un litro, ¿vale? Indica cómo prepararía 75.000 litros de ese suero. Entonces, lo que me están diciendo es qué cantidad de sal necesito. Pasarla en agua para tener una disolución así. Entonces, lo puedo hacer con una regla de tres. ¿Vale? ¿Hago una regla de tres o no? No voy a hacer una regla de tres. Nosotros vimos que los gramos litro eran. Gramos de soluto. Partido volumen en litro de disolvente. ¿Vale? Entonces, si quiero saber los gramos de soluto. Despejando, serían gramos por litro por volumen en litro. De disolvente, no de disolución. Lo he puesto mal. Entonces, sería 8,5 gramos litro por 75 mililitro. ¿Qué es el litro? 0,075, ¿vale? Y da... 0,6375. Estos son gramos de sal. Entonces, si yo tengo una disolución de un litro, le tengo que echar 8,5 gramos de sal. ¿Vale? Pero si tengo una disolución más pequeña, un vasito más pequeño, le tendré que echar menos. ¿Sí o no? Sí. Está. 0,6375 gramos. Yo lo que quiero es que comprendáis la idea. La idea es, ¿qué cantidad le tengo que echar? Por una regla de tres. Esto sería como una regla de tres. Solo que estoy usando la fórmula porque es lo que os he enseñado. ¡Gracias! ¡Gracias!